Música Hoy es viernes 25 de agosto del año 2023 Y hoy que estás dispuesto a cambiar Lo que pasa es que yo Yo paso por muchas crisis de ansiedad y depresión Las quitamos todas o dejamos un poquito de recuerdo No, lo que pasa es que yo llevo mucho tiempo sufriendo de eso Y que importa que lleve mucho tiempo Cuando se quitó, se quitó No importa que lleve 10, 20 años Ese día que se quitó, ese día terminó Sí, es que eso es lo que quiero Ah no, pues quitémoslo de una vez Yo tengo un diagnóstico de trastorno de la personalidad obsesivo, ansioso Yo no le paro ni sin cobalar a los diagnósticos Los diagnósticos son etiquetas que los médicos, lógico, por su estudio ponen Pero si usted mira en internet, el año pasado la cantidad de médicos en Norteamérica, Estados Unidos Sacaron diagnósticos equivocados El diagnóstico no es la enfermedad, el diagnóstico no es el problema El diagnóstico es la etiqueta Ahora vamos a quitar lo que a usted le molesta Y si quiere dejamos los diagnósticos ahí de adorno Ok Sí, es eso Básicamente sufro de muchas crisis de depresión y de ansiedad que me imposibilitan hacer cualquier cosa Bueno, quitemos eso ¿Qué más vamos a quitar? Principalmente eso O sea, por ejemplo, que ella se estaba haciendo unos documentos para trabajar con el SENA Y me estresé y me dio muchísima ansiedad porque no era capaz de entender una parte Y entonces de ahí en adelante todo lo demás se me vino boca abajo Y con la presión que sentía me empecé a dar mucha ansiedad y no pude hacer absolutamente nada Bueno, ahora la quitamos Sencillamente no era por el lado del SENA El universo le tenía a usted otro camino distinto Y le puso obstáculos por ahí Esperemos a ver qué le tiene reservado el universo Mire yo Yo soy electrónico Computadores Física Y me veo aquí escuchando problemas de la gente Yo aquí iba a saber que el universo me tenía esta ruta Y en la parte de electrónica os he reconocido Le muestro Pero es Mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Sí, mira Gracias. Increíble. Y no le muestro más porque me encarto aquí con tanto libro. Tengo libros distintos. Ya no de electrónica, ya no de física. De hipnosis. Y como le decía, ¿qué me iba a imaginar yo que el universo me tenía por este camino? Pues sí, es verdad. No me pasó por la mente. Sí, eso es verdad. Entonces igual usted, el universo le puso unos obstáculos ahí. Y vamos a ver por dónde le va a abrir las puertas. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Sí, eso también. De base yo soy ingeniero biomédico, pero ahí estoy de profesor. Imagínese. Pero algo tiene usted que aprender. Yo también dicto conferencias seguido de electrónica o de computadores o de hipnosis. Estuve en el INAH de Costa Rica, que es el SENA de Medellín. Pues el equivalente, el INAH, dictando una charla electrónica. Estuve en la Universidad de Antioquia, aquí, dictando charlas de computadores. Estuve en el Planetario, de aquí en Medellín, en el Planetario, en el Salón de Conferencias, dictando charlas de hipnosis. Uno que va a saber dónde... Uno es un globo que eleva el universo y uno no sabe dónde va a caer. Sí, eso es verdad. Bueno, ¿qué me vas a cambiar hoy? Aproveche que empieza Vida Nueva. No sé, pues también siento que tengo como mucha... Por cosas de... Me hay mucha dependencia hacia la aprobación femenina. Porque como crecí fue con mi madre y mis dos hermanas. Pues también quisiera... Quitar eso. Sí. Cortemos ya ese cordón. Sí. Y tampoco tengo... Tengo cero herramientas para lidiar con los conflictos. Es decir, prefiero huir de los conflictos porque no me siento capaz de poder lidiar con ellos. Simplemente prefiero callarme o irme. Porque no tengo herramientas para lidiar con ellos. O sea, por ejemplo, estoy en una discusión con alguien o estoy hablando con alguien y por WhatsApp y me envían un audio. No soy capaz de escucharlo. No soy capaz de abrir la conversación. Porque no soy capaz de manejar ese conflicto. Eso me da mucha rabia conmigo mismo. Ah, no. Pobre amigo mismo. Pobre amigo mismo con hartos problemas que tiene. Y usted poniéndole más rabia encima. Y... Me gustaría ser más... O sea, menos dependiente de la opinión general de los demás. Ah, no. Es que eso lo vamos a quitar enseguida. Es como... Más como... Lo que me importe a mí y el resto ya que sea... Que se joda, o sea... No, cada uno que esté en lo de cada uno. Y amigo mismo en lo de amigo mismo. Punto. Ni ser usted metiche en lo de los demás. Ni que los demás sean metiches en lo suyo. Sí. Eso lo quitamos ahora. ¿Qué más? ¿Qué más? Pues... Usted no me ha hablado... ¿Ah? ¿Cómo? Usted no me ha hablado de la parte afectiva. ¿Qué pasó? No. Pues... Yo salí de una relación de hace... Eh... Yo salí... Hace poco salí de una relación de diez años. ¿Qué le escribió eso? Pero... Y no sé... O sea... Siendo sincero... O sea... Siendo sincero... Me siento... Siento que no soy capaz de amar realmente a alguien. Y... Al mismo tiempo... No me gusta... Porque siento... O sea... Si realmente yo me lo propusiera... Conseguir parejas, conseguir novias... Sería algo de... Tres días, a lo mucho. O sea... No sería algo que me costara mucho. Pero... Tampoco esperaría... Que alguien se fijara en mí... Por todos los intentos que yo hago sobre esa persona. O sea... No quisiera que se volviera algo de... Yo hacer... Para... Ganarme la aprobación y el cariño de esa persona. Pero... Es eso... Y no sé... No... No sé realmente... Respecto a eso que... Que quisiera. Ahora miramos qué hacemos. ¿Qué más? Me... 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 Me gustaría ser más... O sea... En ese afán de... Búsqueda de la aprobación de los demás... De los terceros... Eh... Tiendo a ser muy complaciente con... Con los demás... Y... Me... Me... Me molesta... Probablemente ser así. Quitemos eso. El disfraz... O sea... El disfraz... ¿Tienes rabias, enojos, además de enojos conmigo mismo? Pues la verdad a veces no soporto a mi madre por muchas razones, porque es demasiado metida, intensa, fastidiosa, sí, demasiado, demasiado, demasiado. ¿A quién más no soportas? En general tiendo poco a soportar a la gente por mucho tiempo. Pero luego no me gusta sentirme tan solo. ¿Quién se ha muerto que te haya querido? ¿Cómo? ¿Que te haya querido quién ha muerto? Nadie, pues se murió mi nona, pero yo realmente nunca sentí como mucho cariño por parte de ella. ¿Cómo se llama? María Antonia. Ustedes los de Santander, qué curioso. Ustedes los de Santander, a las abuelas les dicen nonas. Está muy bien. Resulta que eso es italiano. Así es como se llama en Italia. Sí, eso me puse a investigar una vez porque me causó curiosidad. ¿Y a qué conclusión llegaste? Que hay ciertas raíces italianas acá de varios pueblos de Santander. ¿Cómo es que me dijiste que llamaba la nona, que por hablarte se me olvidó? María Antonia. Sí, es curioso eso. ¿Y qué otra costumbre así como italiana se encontraba allá en Santander? No, poco. No, no, no he buscado más, siendo sincero. Pero, ¿la parva, la panadería, si es tan buena como la italiana o esa parte si no la trajeron de allá? No sé, pues no he podido probar panadería italiana, pero no me quejo del pan realmente. Sí, porque la panadería italiana es muy buena. Sí, no la he podido probar lastimosamente. Un día de esto le traigo cualquier poquito ahí para que lo pruebe. Gracias. No, gracias no, cuando ya lo traiga antes. Gracias a las tabas no suenan. Bueno. Bueno. Entonces cierra los ojos que vas a un ensayo. Ok. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, háblame de un momento cualquiera de tu vida. Niño o grande, triste o con miedo, solo o con amor. Y me lo dices. Uno. Me acuerdo mucho cuando estaba pequeño que mi papá vio con nosotros cuando yo hice octavo, solo en ese año. Y cualquier cosa era suficiente para molestarlo. Incluso yo salía corriendo a encerrarme en el baño por cualquier cosa. No es que hiciera precisamente algo malo, sino que era la reacción de él. Y tampoco es que pudiera buscar refugio de mi madre. Porque yo ahorita la entiendo. Pues ella vivía muy estresada por el trabajo, pero siento que era muy dura conmigo. No podía expresarme, no podía hablar porque mi opinión nunca fue tomada en cuenta. Porque no importaba lo que yo dijera, nunca se me escuchaba. Incluso ya de adulto, fue mucho tiempo así. Por ejemplo, cuando yo estaba pequeño, yo estaba viendo televisión. Mi madre era, bajé a rezar. Y yo, mamá, ahorita, viendo televisión, ahorita que acabe, no, que bajé ya. Entonces siempre se me imponía todo. Nunca se me tuvo en cuenta lo que yo pensaba o lo que yo quisiera. Como yo no conozco a tu madre, quiero saber más o menos el perfil de educación que ella tiene. ¿Es por lo menos bachiller? Ella es licenciada y tiene una especialización en gerencia de centros educativos. Ay, no, pero entonces le entró por uno y le salió por el otro. Porque esos son principios básicos de psicología infantil. Atender al niño para subirle la autoestima, para darle confianza. Si ella sí pasó por allá estudiando eso, pero pasó por fuera, no entró. Es como el que le contaron, vea, usted ha pasado por alguna universidad, sí, yo he pasado por varias. Ah, qué interesante, ponga eso aquí en su vida de vida. ¿Por cuáles pasó? No, yo pasé por la acera de Santo Tomás de Aquino. Pasé por la acera de la Universidad de Antioquia. Señor, eso no es estudiar. Es verdad. Entonces aquí igual tenemos algo parecido. Ella sí le dijeron muchas cosas de psicología infantil aplicada en la infancia de los niños. Pero le entró por un oído y le salió por el otro. Entonces la perdonamos por entrarle por un oído y salir por el otro. Sí. Perdonémosla. Ahora me voy a formar una imagen de tu papá porque tampoco lo conozco. Vamos a hacer lo que llaman un perfil hablado. Tu papá tiene esqueleto. Sí. Ese esqueleto está metido en un forral de, como una bolsa, un costal de piel. Sí. Y adentro de ese costal de piel donde están todos esos huesos también hay un montón de tripas así como enredadas. Sí, señor. Y tiene una tripa gruesa llamada colon llena de mierda. Sí, señor. Ah, ya sé cómo es tu papá. Es un costal con huesos, tripas, caca, mierda, orines por dentro. ¿Tiene alguna cultura? ¿Hizo algún estudio universitario? No, mi papá no es pachillero. Entonces imagínese. Analfa bruto en educación infantil. Un costal con huesos, tripas por dentro. ¿Perdonemos el costal con huesos? Sí, señor. ¿Perdonemos el costal con huesos de una vez? Ahora ve profundo a otro momento en el que te sentiste mal. ¿Con alguien o contigo? Una vez, a mí no me gustaba, teníamos la costumbre de todos los domingos ir donde mi nona, a visitarla, y realmente no me gustaba porque todos mis tíos por parte de mi madre, como mi papá es de Medellín, pues toda la familia de mi papá está en Medellín, entonces nunca tuve mucha cercanía con ellos. En cambio así con la de mi madre, pero yo no quería ir los domingos porque todo el tiempo era un problema, yo era juzgado por todo el mundo, todo era peleas cuando se trataba de mí. Yo tenía de hecho un primo de edad cercana a la mía, pero era el hijo del favorito de mi nona, como mi nona era la que mandaba en la familia. Pues mi primo siempre era mi nona, pero nunca se le arrepentía, pero entonces se le aprovechaba para molestarme, para hacerme enojar, yo no respondía, entonces yo era el criticaba, el juzgado, el mal. Como yo decía, madre, madre, me quiero ir, quiero estar en mi casa, quiero irme acá, y pues mi madre nunca vivió con mis tíos y con mi nona de niño, de niña, porque ella estaba, era interna en la normal. Entonces ella siempre ha buscado esa aprobación por parte de ellos, ese espacio, y pues como yo no quería estar allá, entonces también era motivo de criticar, motivo de pelea, de, ay, Jorge Andrés, no tengo que hacer de destrozar a su mamá, entonces lo que haces es amargarle el día. Y siempre era un problema y siempre era un problema y una criticación. Vamos a cerrarlo. No importaron que esto va. Tú eres espíritu, ese cuerpo que ahora tienes, ese costal con huesos, es temporal, es ocasional, pero tú eres un espíritu que vino a cumplir una misión, un proceso, y como espíritu has tenido diferentes costales con huesos, diferentes cuerpos, en distintas épocas o en otros lugares del espacio. Mientras yo cuento de 1 a 5, libera tu espíritu, que se vaya en esa imaginación a donde quiera, a otra época, otro lugar, otro cuerpo, y vamos a ver a dónde te lleva. Uno, déjalo libre, suelte ese costal con huesos, dos, otra época, otro lugar, y lógico, otro cuerpo. Terrícola o no terrícola, porque como espíritus podemos viajar por el universo. Tres, si era de día o era de noche, si era un campo abierto o un lugar cerrado. Cuatro, imagínalo. Me imagino, en un campo abierto, de noche, soy un hombre abierto, con cabello largo, es clara. Y estoy observando todo el campo, este, abajo de un árbol, un lado contrario. ¿La época es vieja? Sí. ¿Cómo sientes que te llamas allí? ¿Qué nombre llega a tu mente? Andrés. ¿Qué nacionalidad tienes, Andrés? Español. ¿Qué año es en ese momento? 1861. Andrés, ¿eres adinerado o pobre? Adinerado. ¿Tratar bien a las mujeres? Sí. ¿Con quién vives, Andrés? Yo con mi esposa. ¿Tienes hijos? No. ¿Eres feliz? ¿Amas a tu esposa? Sí, señor. ¿Tu salud, Andrés, es buena? Sí, señor. Ahora, Andrés, avanza un poco en el tiempo en esa vida, a ver si sucede algo. ¿Todo? No mucho. ¿Todo? ¿Tengo un hijo? Tengo un hijo. ¿Lo amas? Sí, señor, bastante. ¿Y qué trabajas, Andrés? Tengo varios negocios. Heredados de mi padre. Así que los administro. Muy bien. Ahora, Andrés, avanza un poco más en esa vida. ¿Hasta qué punto? Observa si llegas a ser abuelo. Muy bien. Entonces, ahora, Andrés, vamos al final de esa vida. Al último momento, al instante en el que tienes que partir y ya soltar ese cuerpo, observa si te desprendes fácil. ¿Qué te retiene, Andrés? Fue una vida tranquila. Me cuesta partir porque fue una vida tranquila. Sí, me gusta. ¿Tu familia está ahí contigo en ese momento despediéndote? ¿Por lo menos tienes la sensación de haber cumplido tu misión? Pues aprovechando que cargaste baterías espirituales, que te tocó una vida tranquila, vas a tener otra vida que va a ser lo contrario. Pero como ya viviste esta vida tranquila, tus baterías espirituales van a estar full carga. Porque vas a tener otra, algo distinta. ¿Qué consejo le dar desde esa dimensión a Jorge en la vida actual? No se tome todo tan en serio. No te tomes todo tan en serio. Juan, Juan, de manera personal. De manera personal. ¿Qué consejo le dar desde esa dimensión a Jorge en la vida actual? ¿Qué consejos le das? Grabale eso en la mente y en el corazón. ¿Qué consejos le das? ahora Andrés ve profundo a otra vida y de ser posible en algún otro planeta viaja profundo muy profundo y de ser posible entro peleando estoy peleando ¿eres el guerrero? si señor y disfruto la emoción de la batalla ¿qué época es en ese momento? una especie de época medio época medio ¿cómo te llamas allí? también Andrés ¿en algún momento en esa vida que te gusta la pelea el furor de la batalla ¿te han herido? si y aún así y aún así a pesar de las heridas ¿te sigue gustando eso? si hace sentir vivo disfrutas la adrenalina ¿y cómo estás vestido? con una armadura no es una armadura de placa es una armadura media la cota de malla muy bien ¿y tienes algún caballo o peleas de a pie? de a pie tengo un escudo y un espado entonces me supongo que no tiene familia porque ¿qué familia se va a aguantar que su familiar esté en permanentes batallas? sí señor bueno vamos al final de esa vida que ya me imagino que te va a suceder observa si mueres en batalla sí señor ¿te desprendes fácil de ese cuerpo? sí ahora 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 desde esa dimensión como guerrero que fuiste valiente de personalidad fuerte ¿qué mensaje le das a Jorge en la vida actual? ese esfuerzo muy bien que sea un guerrero pues usted es el mismo espíritu usted le puede grabar eso en las neuronas actuales al fin y al cabo son conexiones de neuronas entonces ponle conexiones a ese costal con huesos de valentía de esfuerzo de lucha de superación de motivación y ahora te pregunto pero como guerrero con respecto a las mujeres ¿qué consejo le das al Jorge actual? con respecto a la dependencia femenina disfruta lo que hay que disfrutar ya disfruta el presente disfruta lo que hay que disfrutar punto entonces grávales eso en la mente y en el corazón a ese costal con huesos programa la ala neuronas para disfrutar lo que hay que disfrutar y como tú eres el mismo espíritu el guerrero tú puedes perdonar al espíritu que hizo el papel porque eso es un papel en la divina comedia de mamá Ana la perdonas es que al fin y al cabo somos espíritus actores en una comedia que Dante Alighieri llamó la divina comedia y venimos a hacer el papel de guerreros o de mensajeros o de mecánicos o de políticos pero todo eso son papeles libretos actuación a nivel espiritual entonces listo entonces que Jorge perdone a Ana al espíritu que hace el papel de mamá y de una vez que perdone también al papá de una vez que haga ese perdón completo bueno Jorge el actual porque yo sé que el guerrero no a veces ocasionalmente tenía crisis de ansiedad y depresión que le estaba causando eso la depresión me siento incompetente incapaz poco valorado que no importa lo que yo diga o haga o me esfuerce que mis esfuerzos no son reconocidos y me empiezo a bajar el autoestima y me empiezo a menospreciar a mí mismo y la ansiedad de hecho viene por la misma razón exacto la ansiedad también es un temor que debería hacer que debería lograr como debería mejorar que estoy haciendo con mi vida que voy a lograr ese tipo de cosas muy bien entonces Jorge porque voy ahora si voy a hablar a Jorge te voy a poner un ejemplo con un centro comercial que hay aquí en Medellín muy conocido que llame Lueco ese nombre tiene porque es popular pero muy grande eso tiene varias manzanas y los precios son favorables y se consigue de todo por decirte algo ayer fui a comprar el mecanismo de un reloj para el reloj de pared que tengo y es un reloj que es musical tiene unos cantos de pájaros y se dañó ayer fui a comprar el mecanismo me costó cinco mil pesos un poco más de un dólar eso es muy barato pero ahora si va el ejemplo a un comerciante del Lueco se le ocurrió una idea para aumentar las ventas y sacó a la acera del almacén a la vereda o banqueta varios canastos con juguetes ropa de mujer pintalabios herramientas de todo y puso en los canastos un aviso que dice todo a mitad de precio a eso la gente empezó a hacer fila a mitad de precio un vecino viendo que le estaba quitando toda la clientela al otro día se ideó otra estrategia de ventas sacó canastos afuera también con de todo como su vecino pero puso un aviso que dice pague uno lleve el segundo gratis gratis y puso la palabra gratis bien grande en amarillo con rojo wow le empezó a quitar clientes al vecino el segunda unidad gratis no hay mucha hay mucha gente que donde ve la palabra gratis es como un imán oiga empezaron las filas a comprarle pero con una ventaja realmente estaba vendiendo lo mismo el vecino a mitad de precio lo mismo pero con una diferencia vendía dos piezas porque cobraba la primera al precio normal pero la segunda era gratis si usted se pone a ver las dos eran a mitad de precio lo mismo que el vecino pero el vecino apenas vendía una pieza a mitad de precio este vendía dos en cada venta wow pues otro vecino de ellos viendo que le estaban quitando la clientela se imaginó otra estrategia de ventas y le quitó la clientela a los dos vecinos Aurelio ¿y qué hizo? sacó unos canastos afuera con de todo y puso un aviso que dice ponga usted el precio imagínese ponga usted el precio inmediatamente se pasaron todas las filas para donde esté ¿y por qué? como le dio libertad por el precio iban a ser tan tontos de poner precios altos no ponían precios bien bajitos porque es que ahí el aviso dice ponga usted el precio y llévelo pero a los 15 días pasé por allí y donde este vecino estaba ya había avisos que decía se vende local por quiebra me quebré claro como no se va a quebrar si permitió que la gente pusiera el precio pues ahora ahora si apliquemos el ejemplo a Jorge apliquémoslo Jorge está esperando que los demás pongan el precio que los demás lo valoren que los demás lo conozcan y reconozcan porque una cosa es que me conozcan y otra cosa es que me reconozcan no se conoce uno mismo va a reconocer al prójimo que lo va a reconocer si a veces ni uno mismo se conoce conclusión Jorge estaba cometiendo un error iba a derecho para quiebra autorizando a los demás que lo reconocieran autorizando a los demás que lo valoraran que pusieran el precio conclusión cambiamos eso a partir de hoy antes de que te quiebres entonces a partir de hoy eso queda cambiado pones el precio que es y punto vea volviendo al ejemplo del hueco yo me fui para el centro comercial Santa Fe aquí en Medellín también pero es todo lo contrario al hueco es un centro comercial caché donde va la gente que tiene poder económico y encontré la misma mercancía del hueco pero al doble de precio y al triple y vi que una persona estaba comprando y le puse conversación señor usted compra mucho aquí mío sí lo que compro aquí me sale excelente tengo cosas compradas aquí hace 15 20 años y están como nuevas claro como les cuestan tan caras las cuidan en cambio las del hueco como las compraban casi regaladas no las cuidaban porque lo que no me cuesta volvamos a la fiesta y sabían que al otro día volvían al hueco por otra pieza y les salía igual de barata no las cuidaban entonces decían la mercancía del hueco no sirve pero la de Santa Fe es muy buena pero el taca era la misma porque es que cuando uno se avalora ya la gente estima esa amistad porque es una amistad que vale que cuesta cuando uno no se avalora lo cambian como cambiando un juguete perdón entonces ahora ya cambia la estrategia a partir de hoy tú pones las condiciones a partir de hoy tú pones el precio entonces retires esa ansiedad que no la necesitas y además es vieja si fuera nueva yo soy el primero que le digo guarde esa ansiedad que está sin estrenar y a lo mejor el día de mañana tiene usted un susto bien barraco y estrenamos esa ansiedad pero acabamos de estrenar una ansiedad vieja si el día de mañana ni tú una ansiedad se la consigue nueva para estrenar en el hueco la puede comprar barata entonces retírela y en ese espacio coloque autoestima bien alta más alta que el cañón del Chicamocha imagínese usted vino aquí a este planeta a cumplir una misión lo enviaron sus maestros si sus maestros lo enviaron es porque ellos saben que usted es capaz de cumplir la misión y vamos a ver cómo la cumples vamos a hacer una progresión al futuro observa en el espejo del tiempo tu vida que nos vamos a ir al futuro y vamos al momento en el que tienes 40 años y observa allí cómo va tu vida por fin tengo un buen trabajo como ingeniero estoy bien ganando bien tengo un hijo maravilloso ahora vamos a avanzar más en el tiempo vamos al momento de que tienes 50 años estoy descansando hablando con mi hijo sobre sus estudios en una vida tranquila maravilloso ahora avancemos más quiero saber si eres abuelo vamos al momento en que tienes 70 años de hecho sí soy abuelo y eres un nono espectacular maravilloso entonces disfrútalo disfruta a tus nietos goza de esos nietos empújalos en el columpio llévalos al parque a comer helado ayúdalo a subir al árbol ayúdalos a elevar cometas disfrútalos cuéntales historias cuéntales anécdotas y ahora abuelo vamos al final al último instante ya el momento en el que tienes que partir y observa si te vas con la sensación de misión cumplida sí muy bien te están despidiendo tus hijos y tus nietos entonces vete en paz que brille siempre para ti la luz perpetua regresa a la dimensión de la que vienes vuelve a la luz y ahora desde esa dimensión ¿qué consejo le envías a ese jovencito de veintinueve años? y no se preocupe tanto ya quítale el tanto que no se preocupe el tanto no lo necesita sobra entonces ya quedó retirada por completa la ansiedad que ese jovencito tenía sí ese jovencito también a veces ocasionalmente casi nunca tenía depresión se la retiras fuera con eso ese jovencito como antes no se valoraba él esperaba que las mujeres o los demás pusieran el precio eso ya quedó corregido también maravilloso bueno ahora sí dale buenas herramientas para lidiar con los conflictos que él va a ser un ingeniero muy bueno dótalo de buenas herramientas pues tiene su multímetro su juego de destornilladores su kit de limpieza completo su juego de herramientas una caja grande maravilloso ya por herramientas no se va a y ahora para que quede incompleto colócale bastante amor a los demás y a él mismo lógico y ahora observa cómo es la relación de él con la metiche tú y yo sabemos quién es la metiche al final ya él no le paró bolas al final él ya aprendió a convivir con la metiche muy bien bueno observa si hay algo más para cambiar o si consideras que este joven ya está listo para comenzar la segunda fase de su vida ya está listo entonces encárgate tú de despertarlo bien feliz bien motivado bien positivo hola campeón doctor cómo te sientes tranquilo listo para comenzar hoy la acción de tu vida sí señor sí señor sí señor qué le aconsejas a otros campeones como tú que vivan el hoy el hoy ya igual que una comida en un restaurante a veces es grande mucho muy sabrosa pero hay que comerla es cucharada por cucharada uno no puede coger el plato y imagínense qué mala educación que van a pensar los demás comensales de a poquitos así es la vida por cucharadas sí es verdad entonces esta experiencia ¿permites compartirla? sí señor muy bien entonces voy a suspender la grabación y te explico cómo la puedes ver la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación la grabación Gracias.